Hoy os traigo un vídeo más de las mejoras que le estoy haciendo a mi e-bike así que vamos a por esa intro y comenzamos bueno como todos sabéis desde diciembre que estoy haciéndole cambios a la e-bike soy partidario de irla mejorando ya que me va muy bien estoy muy muy pero que muy contento con ella así que la voy mejorando en diciembre le puse como veis esta Fox 36 digo perdón Fox 38 Kashima de 160 de recorrido le puse este amortiguador el amortiguador es el Fox Float DPS Trunion Ebol Kashima de 150 de recorrido bueno también le puse la tija Kashima de 125 milímetros para mí es suficiente ya que es una talla M esta e-bike y bueno y hace un mes le puse los frenos así que le puse estos Shimanos Sainz que son una pasada no tienen nada que envidiarle mirar las pinzas que lleva son una pasada encima esto llevan las pastillas ventiladas el delantero y el trasero mira también con ese toque doradito ahí muy guapo vale eso es lo que le puse y ahora les he puesto las llantas son personalizadas mirar aquí están el modelo de estas llantas son los hidra en duro 305 v3 con buje color naranja de industria 9 estas llantas son personalizadas cada uno puede entrar en su página y los fadios puede ponerlo tú a tu antojo puedes tú elegir lo que tú quieras tera la trasera mirar el buje que lleva dorado industria 9 y mirar el ruido que hace el buje trasero escuchar vaya van super super fino pero super fino no tienen apenas retención bueno ya puesto también porque ya estaba un poquito gastado le he puesto el cassette el cassette es el SRAM GX 12 velocidades 10 52 también le he puesto los discos hop mirar que virguería discos flotante de 2 milímetros una pasada seguimos le he puesto estos pedales que los vi y me gustaron pues son multicolor y según le da el sol se ven diferente color es como el cuadro mío parte que estas pegatinas también son nuevas y bueno y ahora ya vamos a por bueno también a por una cosa bastante importante neumático 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 le he puesto lo último que tenía Specialized especial para descenso Cannibal Greek Gravity T9 el T9 significa que es el compuesto blando el más blando que hay y 240 voy a probarlo tanto delante como detrás el mismo neumático delante como detrás el perfil que tiene dicen que van muy pero que muy bien y bueno creo que no me dejó nada ah bueno si el manillar el manillar vi este rental de color dorado y me gustó bastante así como los puños que ya lo tenía un poquito de las caídas bastante roto y ya lo tengo todo nuevo y bueno grupo espero que os haya gustado el vídeo dejarme en comentarios lo que creáis oportuno y bueno suscribiros suscribiros dale un like para seguir creciendo el canal vale venga que seáis felices cuanto más mejor gracias